Es la primera grabación dentro de la estrategia de la Field Commission que está impulsando la comunidad autónoma a través del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes Escénicas, que está haciendo un gran esfuerzo la comunidad, como sabéis, para implantar la Field Commission aquí en Cartagena y para que también se puedan aportar ayudas al sector que permita incentivar el que vengan aquí a grabar, que vengan a rodar a la región y en conjunto a Cartagena. Y también nosotros desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Turismo, con Cartagena Porto de Culturas y con el resto de áreas del Ayuntamiento que tienen que dar facilidades para los permisos y para todo el dispositivo que necesitan para ponerlo fácil y que no solamente vengan a grabar esta serie, esta película, sino que puedan venir a grabar más películas, más series, más contenidos audiovisuales, que como sabéis es la estrategia que seguimos dentro de nuestro plan estratégico de turismo. Cartagena tiene, lo han comentado, Cartagena tiene un amplio catálogo de exteriores y ofrece una riqueza natural para poder grabar en todas esas localizaciones, en todos esos emplazamientos y abratando mucho los costes de manutención, de hoteles, de desplazamientos, por la proximidad de todo ello. También tenemos la suerte de contar con muchos emplazamientos interiores que los ponemos a su disposición para poder adaptarlos al contenido de la película o de la serie. Y también tenemos ahora los incentivos, los incentivos económicos que buscan también todas las productoras y todo el sector audiovisual para poder aterrizar aquí. Pues Hotel Cute Bitcoin es una comedia disparatada de cuatro amigos de toda la vida que tienen la suerte de encontrarse un ordenador en cuyo interior hay 4.000 bitcoins valorados en más de 100 millones de euros y entonces deciden encerrarse un hotel para que pasen las horas hasta que pueden ir a cobrarlo. Pero como suele pasar en estas aventuras, la cosa se empieza a desmadrar, empieza a complicarse todo y estos pobres amigos van a sufrir muchas aventuras y desventuras en clave de comedia y es una película muy muy divertida, llena de caras conocidas y de grandísimos actores. Efectivamente hemos rodado en Cal Blanque ayer, que fue una maravilla porque es un entorno, la verdad, totalmente único. Hoy estamos aquí en Cartagena, mañana y pasado vamos a estar rodando en Murcia y el viernes vamos a rodar en el aeropuerto internacional de aquí de Murcia por lo cual vamos a mostrar un poquito de todo, exteriores, interiores, modernidad, un poco más de tradición, un poquito de todo y la verdad es que viene muy bien porque además así aireamos la película y mostramos distintos parajes y espacios. Yo he tenido la suerte como director de haber venido varias veces a localizar ya que no fui a la alcaldesa además por este motivo y la verdad es que Cartagena tiene la suerte de englobar, como digo, desde zonas más modernas a por supuesto historia, que no lo tienen muchas ciudades de España, lo tienen muy poquitas y que además da muchas facilidades para rodajes por lo cual cada vez están viniendo más y yo creo que esto irá más y cada vez vendremos más rodajes aquí a la ciudad. Pues obviamente es un incentivo importantísimo las ayudas económicas que se están dando ahora y que a cualquier tipo de producción es uno de los motores principales para que una producción que normalmente hasta hace poco estaban siempre ancladas en Madrid pues empecemos a salir y vengamos a sitios como aquí, lo cual es maravilloso para la película, para el equipo, para los actores y para las ciudades porque al final es un motor comercial y publicitario muy bueno para las ciudades. Pues que después de dos semanas rodando en Madrid encerrados en una habitación pequeña va a aparecer en este sol maravilloso en la playa que hemos rodado y hoy en este lugar impresionante, pues estamos muy felices y muy contentos y muy agradecidos y agradecer a las instituciones que por fin se hayan puesto de acuerdo para echarle una mano a la cultura, nosotros felices de ello y muy agradecidos y prometemos hacer todo nuestro esfuerzo para estar a la altura. En Madrid, muy bien, pero se está mejorando aquí, ¿eh? Aquí ya es la guinda que nos faltaba. Y es cierto que tenéis una tierra, una gente y un entorno que da gusto estar, comer y disfrutarla. Una pena que venimos a trabajar, dan ganas de quedarse dos o tres días más o meses y muy agradecido de que nos hayáis acogido y abierto las puertas de esta manera. ¡Gracias!